Hola amigas, amigos, buenas noches, estoy checando si este diseño se ajusta con un soporte que le puse a esta parte del pantalón, de un pantalón de mezclilla para que al momento de presionar la plancha, en el momento de ponerla a temperatura y tiempo a los parámetros que se requieren para poder hacer este DTF les voy a explicar ahorita exactamente qué es lo que hice bueno, ya les mencioné, lo que hice fue ajustar el diseño hay que considerar, bueno para hacer esto, por lo que les decía de ajustar el diseño yo tuve que colocar una playera en la parte de la pierna del pantalón porque si no resaltaba la bolsa del pantalón y podría pasar que no permitiera hacer bien el planchado del DTF pero bien, ya lo retiré y vemos que está perfecto les explico, estoy, normalmente estamos pensando ahorita les explico, ahorita les voy a comentar, tuve que retirar el diopreno, el diopreno, porque nosotros siempre siempre estamos pensando que el DTF en AMA lo utilizamos en las playeras pero siempre hay propuestas y en este caso, pues estoy dedicando el video para prendas de mezclilla y de poliéster porque les repito, el común es pensar en las playeras que ya sean de poliéster, de algodón o la mezcla 70-30, etc. entonces muchas veces, pues no es tan común el hecho de hacerlo en mezclilla, por ejemplo en esta ocasión, lo estoy haciendo para ver para establecer, para comprobar que pues que se puede utilizar en otras telas ya es muy este ya es muy sabido que que está diseñado para hacerlo en cualquier tipo de tela pero pues no siempre tenemos la oportunidad de hacerlo hoy como 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 tuve que hacer un un planchado en una en una playera pues aprovechéis aquí está muy justo nuestro diseño pero lo voy a acomodar lo mejor que se pueda para darle solamente una bajada bueno, obviamente este decir que la bajada es es erróneo porque damos el el parámetro que se utiliza para para poder este dejar nuestro DF en la prenda pero después le damos otra planchada de menos tiempo para fijarlo aquí voy a tener que que darle temperatura a la parte de arriba y en la parte de abajo del diseño para asegurar que que esté bien el que haya hecho buena transferencia del DF aquí es menos listo bueno mezclilla poliéster y ahorita en mezclilla también voy a hacer otra transferencia voy preparando la es una chamarra aquí cabe mencionar que este voy a retirar otra vez el neopreno porque es la misma situación el grueso de la chamarra pues no permite que el neopreno haga aquí estoy tratando de ajustar la la mezclilla al tamaño de la plancha porque como tiene forro la la chamarra pues se nos puede mover se mueve no bien entonces aquí voy a bajarla un poco ahorita como vieron no desprendí el soporte del DF porque hay que dejarlo que se enfríe una vez que está frío pues ya se puede retirar con mucha facilidad aquí el tenemos otra plaquita de una espuma que es lo que nos va a permitir que al momento de hacer presión con la plancha se ajuste la tela con el diseño con nuestro DTF entonces pues ya ya con toda confianza creo que aquí es el punto les digo ya con toda confianza este le damos su temperatura y este y en este en este tiempo podemos retirar lo voy a colocar aquí para que lo puedan ver ya está frío vean lo que les explicaba yo en cuanto esto esto aquí estoy dando un poco más de presión porque según mi cálculo de retirar el neopreno iba a permitir que hiciera buena transferencia pero parece ser que no entonces ya con nueva presión debe quedar bastante bien es cosa de ir adaptándose a lo que hay aquí como vieron pues tuve que utilizar una playera para que saliera con buena transferencia el DTF que no se provocaron arrugas o alguna situación que no permitiera que fuera al 100% como ven se logró entonces esta ya está aquí nos sigue faltando un poco lo voy a dejar enfriar no quiero mover la temperatura porque no no creo que sea el caso es simplemente que no no se ajustó a a la presión aquí ya se ve muy bien voy a colocar nuevamente el neopreno le voy a quitar un poco de presión listo amigo esto perdón le estaba dando al revés esto pues supuestamente lo tenemos que hacer con tiempo pero recuerden que ahorita hice la transferencia a la mezclilla en el pantalón y también en el poliéster bien lo 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 perfecto, si tenemos aquí hicimos cambio de presión pero pues va bien bueno aquí voy a retirar el soporte otra vez les vuelvo a mostrar ya frío nos permite retirar sin ningún problema apago y lo voy a retirar para que enfríe bien aquí nos faltó este perdón darle la segunda planchada para poderlo de alguna manera no siempre es necesario pero pensé que nos iba a permitir hacerlo una sola bajada pero no entonces voy a hacer esto a la mitad ya está la temperatura son 170 grados centígrados por 30 segundos ya vieron que hay que ajustar la presión según las prendas en esta no hay problema la bajamos bien estoy esperando enfriar esta amigos esto es menos tiempo recuerden nada más es para fijarla ya la transferencia ya se hizo aquí 5 o 10 segundos son suficientes bien lo voy a dejar enfriar aquí ya no necesito ponerle la playera porque pues ya ya este se hizo bien la transferencia este tiempo que estoy ocupando para darle la segunda planchada es el tiempo necesario para que se enfríe nuestra nuestra impresión en la nuestra transferencia en la la chamarra pues bien listo aquí ya tenemos nuestras dos prendas les muestro ya está frío chiquito que nos falta desplancharla para fijarla recuerden esta chamarra tiene un fondo listo listo hay que acomodarla bien para que la plancha pueda hacer bien su trabajo no se mueva listo está en la temperatura ya no mal para fijarla voy a aprovechar voy a estrenar mandil espero se vea bien el diseño este mandil es ajustable una vez que jalas las cintas sube el peto del mandil listo 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 ahora si ya podemos apagar la plancha y mostrarles como quedo el DTF en la la mezclilla recuerden recuerden amigos amigas la materia prima de de un taller como este es la creatividad vean todo lo que se puede hacer voy a dejar aquí para que se pueda apreciar el mandil pues aquí está la vista y el pantalón aquí pues está bien claro si ustedes ya este en algún momento consideran que sus prendas ya no son muy de su agrado ya están deslavadas ya se les nota el uso pues con todo y eso ustedes les puede dar otra oportunidad con una transferencia en DTF pues le dan el cambio espero les haya gustado espero les sirva la explicación y por su atención mil gracias